bueno chavales os voy a contar un poquito sobre los últimos mangas tomo que me he comprado vale podéis ver los tengo un poquito así con esto para que no para protegerlos bien básicamente como veis son tres tomos nada más voy a comprarme dos tomos vale este y este como estáis viendo y vi esta edición de dos euros entonces pues dije venga va me lo pillo que no me he leído el primer tomo de Boruto nunca y pues digo me lo voy a comprar por esta edición y ya está bueno primero este tomo de Naruto Shippuden o bueno de Naruto o veis el 43 me pillé este básicamente pues no o sea es el único tomo de Naruto que tengo de Naruto Shippuden y demás bueno Naruto me pillé este tomo básicamente porque es uno de mis arcos favoritos la batalla de Itachi contra Sasuke y nada me flipó sinceramente es que es increíble aquí también entra la escena esa tan increíble de Tobey revelándose siendo Ovid bueno Madara Madara así que pues bueno no hay mucho más que hablar me ha encantado increíble y algún día obviamente completaré toda la edición pero bueno poquito a poco porque son muchos tenemos Kaiju número 8 o como se llame vale sinceramente no sabía nada de este manga vale la había visto en muchos sitios y demás y bueno cuando fui a cuando o sea cuando vi este manga ya tenía claro que me lo iba a pillar vi este porque quería comprarme uno que no conocía el anime ni nada bueno de hecho este todavía no tiene ni el anime y sinceramente no puedo estar más contento de haberlo elegido nada de decir es que me parece una locura este es mi personaje favorito que ahora mismo no me acuerdo ni del nombre porque está al revés entonces pues bueno la primera colección de manga que quiero completar va a ser esta bueno tengo más manga por ahí pero estos son los últimos tres que me he pillado y ya digo que este lo voy a querer completar si o si además creo que tiene unos no sé cuántos tomos tiene lo a lo mejor lo pongo ahí por pantalla si por yo que sé por si lo queréis saber esperamos que eso que no sé nueve tomos no creo que llegue a los doce bueno podrá llegar pero a día de hoy que estoy grabando este vídeo no así que pues bueno así que nada gente me despido por aquí espero que os haya gustado y dale un like y suscribiros y nada nos vemos hasta la próxima